El clima puede cambiar las veces que quiera, muchas cosas pueden pasar, pero de lo que estamos seguros es de que siempre te vamos a acompañar. Invierno 2018, solo en tu radio. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, decirles que nos encontramos acá en el hogar Juan 23 por un tema muy lindo, muy especial, la verdad. Están los chicos del Marcos Sastre de Tercero B, que vinieron con unos obsequios hermosos para los chicos de acá del hogar. Vinieron con bicicletas, con globos, con, mirá, un montón de regalos, obsequios, ropa, zapatos, hasta tortas, gaseosas. Están preparando todo para comer acá. Acá yo me encuentro, Dani, con la directora y con la profesora de Tercero B del Marcos Sastre, Mariana Amucio, para que ellos se encuentren cómo fue toda esta organización que lograron llegar. Sí, Claudia. Sí, me escuchas. Ahí sí, perdés señal ahí. Sí, pierdo señal. A ver, vamos a mojarnos un poquito porque estoy perdiendo señal desde hoy. A ver, acá, acá afuera. Ahora sí. Acá me encuentro con Dani Paracables, con la profesora Mariana Amucio. Para que recordemos este proyecto, ¿no es? Hola, Mariana, buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo andás? Te agradezco mucho que nos hayan hecho partícipes de este momento, ¿eh? Sí, ustedes fueron parte también de todo este proyecto porque sin ustedes tampoco, si no podíamos difundir la idea que teníamos con los chicos, no hubiéramos logrado esto que estamos haciendo ahora. Mariana, recordémosle a los oyentes cómo surgió todo esto. Bueno, esto surgió unos días antes de Jueves Santo, que los chicos vinieron por cuenta propia a traerle huevo de Pascua y sacaron un par de fotos. Estuvieron acá toda la tarde del Jueves Santo, un día feriado. Vinieron a pasar su tarde libre y ahí empezaron a sacar fotos. Yo los veo el jueves siguiente porque mi horario son los jueves de 8 a 10. Los veo, me muestran todas las fotos y armaron un video muy emocionante con una música muy linda. Y vimos que había una bicicleta alrededor de todos los chicos. Entonces, ahí se cayó uno de la bici. Ah, está bien, ahora está bien. Entonces, lo que hicimos, dijimos, bueno, ¿por qué nos juntamos? Pedimos colaboración de todo lo que tiene que ver con las bicicletas, si alguien quería donar bicicletas. Lo veíamos medio difícil. Pero bueno, empezamos a ir a las radios, a vos, como fuimos, me acuerdo que fue la primer donación que tuvimos, que enseguida un oyente nos llamó y nos donó una bicicleta verde con un triciclo. Bueno, y empezaron así a comunicarse con nosotros. Y primero era una, dos, tres, y hoy trajimos 19 bicicletas. Pero qué bárbaro. Sí, las fuimos, o sea, había que repararlas porque a algunas le faltaban las ruedas, los rayos, los frenos. Entonces, lo que hicimos es el siguiente paso, juntar dinero, hacer rifas, juntar dinero para reparar todo lo que tiene que ver, cada cosa que necesitábamos. Gracias ahí a la bicicletería rústico de Carlos Deive y a Cristian Deive, el papá de Ciro. Acá te vas a la lugar, Benja. Hola, Decir. Hola, Decir a Danilo. Hola, Benja. Hola. ¿Cómo te va? Hola, mirale un beso. Mirale un beso. Ahí agarró el teléfono. Beso, Decirle. Hola, Danilo. Hola, Benja. Hola, Decirle. Mostrale el pupo, Danilo. Mostrale el pupo. Dale. No, pero no lo ves vos. Beso, chau, Decirle. Un beso. Yo te quedé mirando el teléfono, pero no. Me imagino. Mirá que la primera vez que vinimos a traerle ropa no me mostraba el pupo. Y ahora hoy ya entró en confianza y me mostró el pupo. Y ahora está buscando chupaletas. Así que, bueno, Cristian Deide también, que la familia de Ciro y la mamá Lilian nos dejaron guardar las bicicletas en el taller del papá y nos hizo mucho más barato todo lo que eran los repuestos. Qué bueno. Los chicos fueron arreglando las bicicletas. También, bueno, desde ya agradecerle a toda la gente que colaboró con la donación de la bicicleta. Después van a ver ustedes las fotos en el Facebook. Vamos a ver si subimos también a la Escuela Marcosastre las fotos del día de hoy. Y también lo que hicimos, o sea, después nos faltaba un poco más de plata y ya vinimos a traer la ropa y vimos que por ahí tenían una tele media viejita. Ahora, apostamos a hacer otra rifa y a comprar una tele para traerla. Ahora, en estos días, conseguimos una tele, comprar una tele de 32 pulgadas. Pero, recién estuvimos hablando con Carla Liaudat, que está en la cooperadora, de poder juntar el dinero que ellos iban a colaborar y la tele que compramos nosotros y poder comprarle una tele de 39 pulgadas, que todo esto gracias, de 49 pulgadas, perdón, que todo esto gracias a Grupo Márquez, que nos hizo un descuento muy importante para poder efectuar y poder traer el televisor. Y después, déjame agradecer también a distribuidora Herrell, que nos dio también caramelos, Efectos Cotillón, que nos donó varias bolsas de globos para traer, Ternura, que nos donó zapatillas y ropa, Indugás, Agustín Bonamaizón, que me donó el helio para traer todos los globos inflados con helio, y a los padres de cada uno de mis alumnos, que hicieron todo lo que tenía que ver con las tortas y compraban también los números pobres. Pero todo lo que íbamos a sorteando también quedaba dentro de la escuela. Así que estamos muy contentos, la verdad, y hoy ver, cuando trajimos las bicis, cómo salieron corriendo los nenes, agarrar cada uno una bicicleta, la verdad que muy emocionante. Mariana. Mariana, ahora vamos a hablar con Marianela, pero yo digo, estos chicos se merecen un 10, pero un 10 por solidaridad. Un 10 por solidaridad, ¿eh? Un 10 por solidaridad. Un 10 por solidaridad que igual todos trabajaron, algunos más, otros menos, algunos yo le digo, tienen el 10 garantizado por vida conmigo, porque yo los cargo, igual tampoco no se los tengo que decir, porque no me van a estudiar más. Y lo importante acá que estudien. Pero siempre yo siempre digo que antes de saber un poco de sociales o geografía, que es mi materia, siempre me gusta más que sean buenas personas y que se respeten entre ellos. Y más que nada yo siempre le digo a ellos las dos R, responsabilidad y respeto. Respeto entre ellos, entre todos, y ser responsable con lo que uno se propone. Porque geografía, por ahí, la vida les puede llevar a otra materia, a otra carrera. Pero más que nada ser buenas personas, y esto hoy en día lo veo, lo veo y lo siento, y la verdad que por demás de orgullosa de mis alumnos. La verdad que te felicitamos, te felicitamos por este compromiso, y felicitamos a tus alumnos, y fundamentalmente... Igual, pará, no quiero, porque me están mirando y se ríen, porque saben que las voy a nombrar, yo sola no estuve en todo esto, me ayudó mucho, porque imagínate todo lo que es papeles para salir de la escuela, todo lo que tenía que ver con los números, completar los taloncitos de los números, uno por uno, eran 500 números, así que se lo debo también mucho a María José Vega, que es la preceptora, que estábamos continuamente pendientes entre una y otra, y Erika Orqueida, que también nos dio una mano, nos ayudó con las pinturas, nos guardaba en su cuartito, nos guardaba toda la ropa que íbamos juntando, porque antes de las vacaciones de invierno trajimos toda la ropa que también donaron, así que por lo menos hoy cumplimos con ese objetivo, y ahora lo que queremos hacer es que vamos a tener que hablar un poco a ver si se pueden llevar para la Mega Expo que se hace en octubre en la escuela, si se pueden llevar a los chicos allá a la escuela para que por lo menos compartamos esa mañana también dentro de la escuela, en el ámbito de los chicos. Hoy vinimos acá y después llevarlos allá. Eso tenemos que organizarlo con Marianela acá. Mariana, felicitaciones a vos y a todo tu grupo, la verdad que nos enorgullece hoy poder dar esta noticia. La verdad que sí, una ansiedad teníamos todos, o sea, no veíamos que llegue, teníamos miedo también, pero no veíamos que llegue el momento para poder disfrutar de esta mañana. Un beso grande y un cariño a todos tus alumnos y a todas tus compañeras. Tengo dos chicas, si querés hablar. Sí, por favor. Dale, dale, te paso acá con Nasa y Meli, las dos que son unas genias. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿y qué sienten en este momento? Y mucha alegría de estar acá compartiendo con los chicos y felicidad sobre todo, más que nada por el hecho de poder tener empatía en la otra persona. Y la verdad que nosotros, como estaba Mariana agradeciendo a todos los profesores, todos nosotros tenemos que agradecerle a Mariana, porque es una profesora que nos dio el espacio en la materia. Imagínate, nosotros habíamos venido solos a traer huevos de Pascua nomás, y demostramos el video. Y ella se convocó con nosotros, y ella le dio un espacio a los alumnos, después todos los profesores que nos dejaron en sus horas también, trabajar, la directora, Moira, nos reacompañaron. Y ahí te das cuenta que fomentan que los alumnos tengan participación en la sociedad, que fomentan que los alumnos puedan crecer, que puedan empezar a ser mejores personas. Y eso también hay que agradecer, porque esto no sería posible si tendríamos ganas nomás y nadie nos daría lugar, no lo podríamos haber hecho. Exactamente. El compromiso de la escuela con ustedes. Sí. Chicas, felicitaciones por todo este trabajo que han hecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber contado y haber compartido esto con nosotros. Y bueno, está Marianela también ahí, ¿no Claudia? Sí, acá te pasa con Marianela. Me imagino cómo debe estar, porque yo que la conozco ya debe estar sola. Ay, sí, no sabés, como loca, emocionada, colorada, además, porque los chicos se emocionan, y la verdad que ver cómo el trabajo que hicieron desde la docente, la directora, las chicas acá que te están escuchando, las teniendo acá, y los chicos nuestros en la bicicleta, hay uno que, por ejemplo, no sabe andar, pero él corre con la bicicleta, no se la sacan. Corría para ver, Santino corría con la bicicleta, era como de él. Dijo, es mía, no me la saca nadie. No, no, la alegría de los chicos. Cada uno eligió una. Cada uno eligió una, por supuesto, además que ellos lo esperaban con la bici, se estaban desayunando, y cuando salieron y vieron todas esas bicis, se murieron de la emoción, de la verdad. Para mí, decía Luné, no, que no podía creerlo. Valentina, ya que la tienen, cada uno, ahora están con los chicos enseñándoles los que no saben andar, así que la verdad que estamos muy agradecidos con todo, del compromiso de poderle dar este día a los chicos la posibilidad que tengan una bici, que la verdad es que están lindos para ellos, que puedan andar acá o que puedan ir un día a la placita con el personal a pasear, la verdad es que están todos muy contentos. Marianela, en una sociedad que hoy, lamentablemente, vive una realidad muy dura en muchos aspectos, pero digo, en una realidad tan carente de afectos, y en una sociedad que también está tan carente en ejemplos, digo que chicos de 15, 16 años... El compromiso, ¿no? Que eso que hablábamos, y la verdad de los chicos, venir, trajeron juegos, torta, para merendar con ellos, para tomar un desayuno, y la verdad es ver ahora todos interactuando, los chicos de acá con estos chicos, la verdad es que es una satisfacción muy grande, por eso digo que es tan meritorio del equipo de docentes que vinieron e hicieron tanto por ellos, y los incentivaron a los chicos a poder realizar esto, así que la verdad es que es muy lindo ver esta interacción entre estos chicos. Felicitaciones y disfruten mucho de este momento. Dale, muchísimas gracias. Bueno, acá tengo un varón que quiere hablar también, ¿o no? Ahí te lo paso. Dale. Hola. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo te llamás? Tiago. ¿Tiago? Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, tranquilo, contento. Bueno, me imagino... ¿Vos eras el que te emocionaste cuando viniste acá a la radio o no? Sí, sí, sí. Ah, ahora me acuerdo. Bueno, me imagino la emoción ahora ahí de haberle entregado a los chicos el trabajo ya terminado. Y sí, fue, costó mucho, fue costar juntarnos todos los días a trabajar en una casa de compañeros, o sea, ahora muy lindo ver a los chicos contentos, jugando, jugando a la pelota. Y la verdad que lo veo bien porque, o sea, no, yo siento que mi compañero no lo estaba haciendo más que nada por tener un día en la materia o una buena nota. Los chicos lo están haciendo de corazón y eso es lo lindo de tener compañeras así, que sea muy sociable y ayudar a la sociedad. La verdad que, renuevo lo que le dije a tus compañeras recién, felicitaciones por lo que han hecho, chicos. Es un ejemplo para todos nosotros, ¿eh? Sí. Por lo dejo. Gracias por habernos atendido, un abrazo grande. Abrazos, abrazos. Bueno, Claudia. Bueno, Dani, tengo la garganta cerrada encima. Así que, bueno, una emoción, la verdad, te cuento. Me imagino, fíjate vos, mirá, yo me quedé pensando recién en lo que decía Mariana, ¿no? Sí. Vos fíjate lo que hablamos ayer de otro establecimiento educativo. A mí no me gustan las comparaciones, pero digo, voy a los ejemplos, ¿no? Fíjate vos cómo una docente pudo inculcarle a los chicos desde, más que nada, desde los valores, del respeto hacia el otro. Cómo pudo inculcarle a los chicos y que hoy estén celebrando este momento. Y digo, cómo una escuela no puede pedir disculpas por lo que cometieron un grupo de alumnos, ¿no? Fíjate vos qué paradoja de la vida y en la misma sociedad, ¿no? Y como decía recién, en esta sociedad a veces tan carente de estos gestos, creo que merecía en este momento para compartirlo con todos los oyentes. Tal cual, Danilo, como lo decís, esto es una explosión de ejemplo, así lo diría, de los chicos, los profesores. Como decía Tiago, no es solo buscar, bueno, obviamente es importante que estudien para su futuro, pero ellos ya con el ejemplo que hicieron con toda la organización, ya está marcado acá el ejemplo para los chicos que recibieron todos estos obsequios, ¿no? Muy lindo. Gracias por esta nota, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Desde el hogar del NiñoJuan23, nuestro móvil, contándonos con esta entrega que los chicos han compartido con todos nosotros. Increíble. Vamos a partir la mañana y cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en contacto directo con Danilo Galeana. En tu radio. En tu radio, actualizamos los datos del tiempo.